Traemos la influencia del oritmo de antes Azura, vieja escuela, estilos elegantes La fuerza de un big boy volando por los aires La magia de una fiesta con un cuadro en las calles Se siente el underground en el ambiente Se prende el boom bach, un himno a mi gente Mantiene el calor del hip hop independiente Me extrae sabor como en la época, el control machete Capítulos en el asfalto, emociones de alto impacto Te guardo en papeles cada historia que tacto Se convierte en la letra del siguiente track Los coros son los gritos que se escuchan tras las blacks Es cuando la crónica tarde cobra vida Renace entre poesías, reviviendo aquellos días Escuchando las cintas de México Old School Estricta influencia que representa el triunfo El norte azul de este a oeste La viejera música se mantiene potente Suño en la frente Los ojos rojos mexicanos somos escandalosos Revientan las cocinas con estilos genuinos Versos en tus pílteros, métricas en los ritmos Calibres en las capas, definen cada trazo Colores en las patas, agujas en los trazos Clásico Se mantiene el estilo clásico La cuja en el vinilo clásico De los noventas, reales estilos Los tenemos de vuelta, esto es clásico Se mantiene el estilo clásico La cuja en el vinilo clásico De los noventas, reales estilos Clásicas son las jugadas de Jordan Haciendo fuerza con Griffin y Rosman Julio César Chávez, jugando rivales Cuanto perlín, cuanto reventando instrumentales El estilo es clásico como de Telecaster Lo mantenemos vivo a pesar de los contrastes Mucho reggaeton basura en la actualidad Pero impreso trae el sello de la fusilad El estilo clásico como un impala Los tiquis tumbados caminando por las cuadras Soltando como letras que el micro arda Y por supuesto el estilo no se compara El estilo noventero, directo desde fielo Preciso el abusero, un tacto de laudero Reventando en las bocinas del estéreo Música no apta para escasos de criterio Producciones basura contaminan sin censura La mente de la gente es una locura Aceptan contra la cultura Su ambición por el dinero Resalta su falsa postura Clásico Se manquen el estilo Clásico La cuca en el vinilo Clásico De los noventas Reales estilos Los tenemos de vuelta Esto es clásico Se manquen el estilo Clásico La cuca en el vinilo Clásico De los noventas Reales estilos Los tenemos de vuelta Clásico La cuca en el vinilo Clásico